Ahí me va a tocar presentarme en tu casa Aunque mi cara no está conocida Tengo que darme cuenta que me amas Ay, ¿por qué no estoy de burla ni de risa? Hoy me preguntas dónde está mi vida Agarrada de tu vida o solo es un vacilón Hoy se acaba el complot de tus amigas La que explota mi bolsillo por traerme una razón Hoy se acaba el complot de tus amigas La que explota mi bolsillo por traerme una razón Hoy despejo toda duda que atormenta mi insumbrido corazón Hoy tú lloras o seré yo quien maldiga Todo lo que sucedió Y a mí me gusta que valoren lo que soy A ti te gusta que te quieran nada más Y si te arrepentiste para estar conmigo Todo aquí se acaba, no eres mi destino Si ya tienes novio y a mí me rumbeaste Pobre de muchacho, gancho le pegaste Y si no te acuerdas lo que prometiste Controles dos tragos porque así no sirve Y si solo fue aventura, de seguro que Ahí me vuelve loco tu hermosura Ahí me vuelve loco tu hermosura Pero pendejo no soy Ahí ¡Eh! Para el diomedio de odicio La guayaba Y mi acordeomero, primero que usted ¡Franklin Vega! ¡Eh! 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 Jn No Jn 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 Háganme el paso del picó Háganme el paso del picó Uno como buen Como buen urumitero que soy No he perdido la costumbre Los domingos cuando Estoy desocupado me voy por humita Saco dos baflones Que tengo de mi abuela Y compro diez cajas de cerveza Y pongo a beber a la vecindad Y cuando bebe a la vecindad Tipo 12 de la noche Se forman unas muñequeras Pero esas son muchas muñequeras Porque uno rascajo Saca problemas viejos Deudas viejas Y comienza uno a reclamarse Pero esa es la gente que lo hace a uno Por eso es que yo digo Es que no es la plata ¡Es del picó! ¡Ahh! 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 Amo de la estrella, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, hombre Dice Ay, este mundo lo daña el modernismo, y tú andas metida en la nueva ola A ti no te amarran los compromisos, te estás dejando huella con tu historia Todo el que se te acerca te enamora, si te gusta no lo ignoras, del contrario vencedor Y yo que sí quiero que seas mi novia, ando buscando la forma de cambiar tu corazón Y yo que sí quiero que seas mi novia, ando buscando la forma de cambiar tu corazón Yo pregunto si eres tú o son tus amigas las que te dicen que hacer No te escondas o no te gustó esa noche que vivimos de placer Y a mí me gusta que valores lo que soy, a ti te gusta que te quieras nada más Si te arrepentiste para estar conmigo, todo aquí se acaba no eres mi destino Ay, si ya tienes novio y a mí me rubiaste, pobre del muchacho que yo le pegaste Y si no te acuerdas lo que prometiste, otro de esos tragos por si así no sirve Y si solo fue aventura, me aseguro que Ay, me vuelve loco tu hermosura, pero pendejo no soy Me vuelve loco tu hermosura, pero pendejo no soy Para el despecho Para el despecho Y para la locura y el desorden Y para la locura y el desorden ¡Muchas gracias!